En el arranque del Campeonato Panamericano Elite de Ciclismo de Pista, evento que por segundo año consecutivo recibe la ciudad de Lima, Perú, México empezó con buen paso su participación al lograr la medalla de plata en la prueba de velocidad por equipos femenil, las Olímpicas en Tokio 2020, Luz Daniela Gaxiola González, Yuli Paola Verdugo Osuna, así como la subcampeona mundial en Alemania 2020, Jessica Salazar Valles, dieron la primera presea para el país luego de cronometrar un tiempo de 48.044 en la final de la prueba de velocidad. El oro fue para Canadá y el bronce para Colombia. En la rama varonil de esta misma prueba, México se ubicó en cuarto lugar luego de ser superado por Colombia, que se quedó con el bronce. El equipo está conformado por Ridley Nain Malo, también Juan Carlos Ruiz Terán y Edgar Ismael Verdugo Osuna. RTQ